Lástima que ya está amaneciendo y tengo que volver a viajar a luz Sucede que me empiezo a ver horrendo y al alba no me sienta bien la luz Es que con el sol y con la caña de a poco ya me empiezo a marchitar Vayao nos mejora Transilvania, en mi bolina hay más calores de los hogares Aquí no queda nadie y hace un río, afuera hay un baú ya de dolor ¿Y acaso los predicantes han sido los viejos argumentos del amor?